En la licitación escolar, como ustedes bien saben, terminamos una audiencia de incumplimiento, se sancionó al operador actual, que se llama Unidos Somos Más, por cerca de 92 millones de pesos. Ellos presentaron la sesión del contrato a conciencia del señor gobernador. Se han presentado tres posibles personas que pueden entrar a operar, pero desafortunadamente dos de ellas no han cumplido con los requerimientos. Aquí la persona que entra a operar para esta sesión tiene que cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que se exigieron en la licitación. Entonces, no se ha podido llevar a feliz término este tema. El día de ayer radicaron una nueva documentación que en este momento está siendo analizada por el equipo técnico de la Secretaría Jurídica y de la Secretaría de Educación para poder definir este tema. La idea es que toman una decisión a más tardar el día viernes, porque si no el departamento tendría que sacar un proceso por bolsa mercantil donde veríamos de pronto interrumpido el servicio para los niños del departamento. El que es lo que el gobernador no quiere, es tomar una decisión que beneficie a los niños del departamento cuando se causan menos traumatismos. También hay que ser conscientes de que si tomamos una decisión de sacar un proceso de licitación o por bolsa mercantil, este proceso puede durar alrededor de 30 días. Un operador llega nuevo y tiene que hacer toda la logística, hacer todo el alistamiento para entrar a operar y eso nos puede causar un traumatismo, que es lo que no queremos. Tomar una decisión que beneficie a todos los niños del departamento.